La guerrilla de las FARC confirmó este martes la captura del brigadier general del ejército de Colombia Rubén Alzate, así como la de un cabo segundo y una abogada que lo estaban acompañando. En esta zona del departamento del Chocó, fueron interceptados el domingo, según las FARC, por unidades rebeldes móviles. Justificaron la captura afirmando que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en áreas de operaciones de guerra. Los guerrilleros aseguraron que respetarán la vida e integridad física y moral de los prisioneros.